El ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, quien también es hermano del sancionado ex magistrado del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, criticó la mala gestión del gobierno de Daniel Ortega frente a la pandemia del COVID-19. En declaraciones a un medio de comunicación de Bolivia, el ex funcionario sandinista sostuvo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han confundido la política con la pandemia, y que además no han hecho nada para combatir la enfermedad. El ex embajador, no cree en las cifras del Ministerio de Salud, sobre los casos de COVID-19. En este sentido, el hermano del sancionado Roberto Rivas, dijo, sabemos perfectamente bien, que hay más de 800 personas muertas en Nicaragua. Además agregó que entre los muertos, hay diputados, gente que en su momento dijo que era una simple gripe, un invento del imperio. Lo bueno es que la población ha tomado conciencia y se están cuidando, refirió. ¿Qué te puedo decir? La situación de Nicaragua es lamentable. Desafortunadamente han confundido la política con la pandemia. El gobierno realmente no ha hecho los esfuerzos necesarios para combatir esta terrible pandemia que nos afecta a todos los países del mundo. Ha habido una cantidad de gente muerta, una cantidad de entierros que nos hacen en la noche para que la gente no se dé cuenta y no crear esa tensión entre la población. Pero sí, desafortunadamente, no la han sabido manejar. Yo creo que, casualmente, por los hechos ocurridos en el 2018 en Nicaragua, cuando hubo una rebelión ciudadana, entonces el gobierno me imagino que pensó que esta pandemia era parte de todo este problema político. Lo que querían era hacer caer más la economía de Nicaragua, que ya está bastante devastada. Y no solo eso, el gobierno está fomentando eventos populares, o sea, fiestas, celebración del Día de las Madres, o sea, los lugares que la gente llega sin mascarillas, sin guantes, sin ningún tipo de prevención. Ahora, lo lamentable de esto es que ya han muerto mucha gente conocida, gente que aún no conoce personalmente y gente que tiene conocida en Nicaragua, pero no sabemos cuánta gente del pueblo realmente ha fallecido. A mí me comentaba una señora que trabajó conmigo en Costa Rica que en su barrio ya había más de 15 personas muertas que llegaban en la noche, sacaban los cadáveres, los iban a enterrar, no le permitían a los familiares ir a la edad de entierro. Entonces, no sabemos realmente cuál es la cifra, porque el Ministerio de Salud de Nicaragua dice que son alrededor, primero decían que eran solo 25, de la noche a la mañana, dos semanas, cambiaron a 1.100 personas infectadas y solamente 17 muertos. Cuando sabemos perfectamente bien que hay más, definitivamente hay más de 300, 400 personas muertas en Nicaragua. Inclusive, hasta la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que por favor sigan los reglamentos y sigan las recomendaciones que ellos han dado de la cuarentena. Ahora, la oposición en Nicaragua, hay un problema este, que hay tanta oposición y tanto, hay tantos problemas internos políticos que la gente toma, cada quien decide qué se va a hacer. Entonces, el gobierno, por un lado, dice que no hay, que no hay que tenerle miedo a esta pandemia, que eso no es nada, pero sin embargo se han muerto ya casi cinco, cinco diputados oficiales del gobierno estadounidense. O sea, gente que decía en su momento dijo que no había que terminar esa pandemia porque era una simple gripe, que era un invento del imperio. En total, ha sido una confusión la que tiene la pobre gente, pero sí, lo bueno es que la población ha tomado conciencia y están, se están cuidando. O sea, hay muchas, muchas personas que se están quedando en su casa, muchas personas que saben de que esto es serio y que este virus no contempla ni ricos, ni pobres, ni religiones. Cuando te da, te da y te lleva a la tumba, así es sencillo. El ministro secretario para políticas nacionales de Daniel Ortega, Paulo Kist, imploró al gobierno de Alemania, para que éste, interceda ante la Unión Europea, para que se suspendan las sanciones establecidas a funcionarios sandinistas, acusados de corrupción, genocidio y violación a los derechos humanos. El funcionario sandinista, participó en una videoconferencia con ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, y aprovechando que en esta reunión virtual se encontraba, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, aliasia Bárcenas, rogó por el cese de las sanciones a funcionarios del gobierno. Es un buen momento, para que Alemania influya en la Unión Europea, para que ésta levante sus medidas coercitivas, porque en tiempos de pandemia, es un crimen de lesa humanidad impedir la capacidad de respuesta de los países afectados, refirió el diplomático. Sin embargo, la Unión Europea, ha dejado totalmente claro, que las sanciones no afectan al pueblo, y que además está en manos de la dictadura sandinista evitar que continúen. Por otra parte, el delegado del gobierno, admitió que la pandemia del COVID-19, provocará una gran depresión en Nicaragua en 2020, y además criticó las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales. Ante la pandemia de COVID-19, todos los países en desarrollo necesitan urgentemente equipos y suministros médicos, indicó.